¿Qué es lo que me gusta? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a la rumba! ¡Cantando que me gustes! Quiero que me apriete Comijando a mi boto Sabiendo que a mi gente Me encanta mi corazón Así para hacer tu ruedero Eso es lo que me gusta hacer A mí me llama el solero Canto para hacer Yo nací para cantar Nací para hacer tu ruedero Yo nací para cantar Nací para hacer tu ruedero Sabiendo que me gustó bailar La rumba, la rumba, la rumba La chanta, morirón Y el sol, todo, todo Yo nací para cantar Así para hacer tu ruedero No, 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 no. todo lo bien yo soy lúdano soy sol yo soy sol que es amor solo ¡Gracias por ver el video!